cada nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora bienvenidos al podcast de artículo 66 en los micrófonos marlin balmaceda y wilmer benavides a continuación un vistazo de los titulares que han marcado este día contagios por kobe 19 están fuera de control en nicaragua septiembre registra más de 2.000 casos confirmados nicaragua atraviesa uno de los peores éxodos de los últimos años con casi 41.500 nicaragüenses intentando entrar a eeuu magistrados sandinistas y los elegidos para legitimar las elecciones de daniel ortega se reunieron para rematar cuál será su papel en los próximos comicios iniciamos el podcast ahora correspondiente a este martes 28 de septiembre de 2021 las cinco del día las noticias más importantes los magistrados del consejo supremo electoral se reunieron con quienes serían los acompañantes electorales en los eventuales comicios programados para el 7 de noviembre en nicaragua en la reunión virtual participaron gregorio mondaca socialista de chile josé luis centella y miguel ángel bustamante del partido comunista de españa gerry condón expresidente de veteranos por la paz de eeuu y jorge cremys secretario de relaciones internacionales del partido comunista de argentina todos adelantaron su veredicto al calificar el proceso electoral de daniel ortega como limpio y dejando en claro que su proceso de acompañamiento implica enfrentar la posición de eeuu y otras potencias de esta manera el régimen estaría cerrando las puertas a la observación electoral porque según la magistrada mayra salinas el acompañante internacional es como el amigo que llega a tu casa la inseguridad de nicaragua bajo el régimen de daniel ortega ha desatado el éxodo más importante de las últimas décadas entre nicaragua y eeuu la agencia de noticias afp señala que entre enero y agosto de este año las autoridades estadounidenses interceptaron a unos 41.500 nicaragüenses que intentaban ingresar de forma irregular en la frontera sur una cifra descomunal al compararlo con el mismo periodo del año anterior cuando se registró a 1.100 migrantes procedentes de nicaragua julio fue el mes con el mayor número de nicaragüenses intentando ingresar al país norteamericano con un total de 13.456 personas el joven opositor kevin monzón originario de managua informó que decidió exiliarse en costa rica debido a que la policía al servicio del régimen emprendió una nueva persecución en su contra el joven tiktoker aseguró que tenía orden de captura y pretendían montarle el delito de posesión de drogas el joven de 21 años llegó al país vecino el domingo 26 de septiembre y ahora pretende unirse a otros jóvenes para continuar haciendo sátiras en contra de la dictadura esto dijo artículo 66 bueno yo salí un día antes de nicaragua que fue el día sábado yo el día domingo ya rime aquí en costa rica pues o sea la frontera estaba terrible pues sea con policía del ejército y cosas así entonces aunque está ahora la pasada está más terrible pero puede entrar gracias a dios me entiende puede entrar y ya estoy acá desde costa rica alzando mi voz por nicaragua y pues y denunciando todo lo que va a pasar y lo que está pasando ya no quería tomar esa decisión pero la tuve la tenía que tomar porque de igual manera pues estaba corriendo peligro y nicaragua y ni modo ni modo ni modo ni modo pues llevo mi patria y mi corazón y pues seguimos luchando por nicaragua seguimos adelante con la fe y con la fuerza que dios nos quiere dar todos los días denis moncada el enviado de daniel ortega para dar la cara por él en la asamblea general de naciones unidas aprovechó para exigir que las donaciones de vacunas contra el cobi 19 sean sin condiciones y con un robusto multilateralismo evitando la inequidad y la politización en su distribución igualmente señaló que la pandemia está socavando los esfuerzos para superar la pobreza el hambre el desempleo y el cambio climático el canciller emitió en su discurso que la jornada de inmunización que se lleva a cabo en el país en su mayoría gracias a las donaciones de gobiernos que el régimen ha atacado además la dictadura usa la vacunación para hacer proselitismo político los contagios por kobe 19 están fuera de control en nicaragua el reciente informe del ministerio de salud señala que en los últimos siete días han registrado 718 nuevos casos la cifra más alta registrada por la institución desde que inició la pandemia según los reportes semanales del minsa en el mes de agosto nicaragua acumuló unos 1.500 casos y en septiembre ya contabiliza 2.713 a pesar del incremento el minsa continúa contradiciendo sus propios números al reportar que el virus cobra la vida de una persona a la semana mientras las redes sociales se convierten en un obituario virtual nicaragua acumula de manera oficial 14 mil 629 contagios y 204 muertes por kobe 19 el pulso le medimos el ritmo a la realidad la crisis sociopolítica y económica que vive nicaragua está provocando la salida desmedida de nicaragüenses que buscan sobrevivir en eeuu quienes intentan cruzar de manera irregular se arriesgan a secuestros extorsiones corrupción incluso sortean a la muerte en nicaragua muchos prefieren apostar antes de continuar en las condiciones en las que se encuentran en esta tierra este es el caso de karen lacayo y su familia la hermana del preso político eduardo lacayo conocido como la loba no ha dejado de denunciar la represión gubernamental y demandar la libertad de los reos del régimen en búsqueda de su seguridad se enrumbó hacia el norte junto a su esposo ramón sosa su hijo de 17 años y el excarcelado político melquisedec lópez hace una semana fueron deportados pero eso no los detuvo para continuar el periodista de artículo 66 noel miranda conversó con ramón sosa esposo de karen y ex trabajador del poder judicial despedido por razones políticas esta es su historia en su búsqueda por la libertad como sucedió cuente no bueno pues nosotros hermano este no animamos verdad por segunda vez a cruzar a cruzar la frontera verdad pero nosotros yo pues mi persona con melquisedec el muchacho que andaba siempre con nosotros que es por cierto un encarcelado político procedimos a investigar bien la zona verdad a ver las posibilidades de cruzar por donde fuera más accesible verdad pero el primer en el primer intento que la verdad pues que nos regresaron nosotros pasamos ahí no hay muro fronterizo ahí termina un muro hay una loma y ahí está la patrulla de inmigración de estados unidos entonces a uno se entrega y pues la verdad es de que hay bastante accesible porque uno se vuelve el muro y no hay no hay este mucho como le podría explicarlo es fácil pues el acceso pasar por ahí pero lamentablemente pues nos regresaron para atrás como es bien sabido de todos ustedes pues eso fue un lunes verdad eso fue un lunes como como lunes 23 o lunes 22 de este mes yo le dije a ella que no se desanimara y a melquisedec y que íbamos a volver a intentar pues gracias a dios intentamos el viernes 25 si no me equivoco del corriente mes volvimos a intentar pero fíjese uno del que a nosotros pues lo hicimos un poco más temprano nosotros procedimos a las 6 de la mañana estaba oscuro porque acá en médico el sol sale ya como a las 7 y media 8 de la mañana entonces estaba oscuro el cual fue una desventaja para nosotros porque salimos nos perdimos salimos en fuimos al lugar indicado pero salimos un poco más antes como una cuadra antes salimos de distancia al punto indicado entonces eso le dio chance a los agentes de migración de méxico que nos vieran porque nosotros fuimos bordeando hay un cauce ahí que divide esa zona entonces ellos nos alumbraron nos vieron activaron alarma y procedieron a intersecarnos antes de llegar a la a la patrulla de los eeuu fronteriza verdad entonces nos quedó más opción de que vimos el muro entonces escalar el muro pero usted sabe que ese muro es de unos 10 metros de altura verdad verdad mi hijo ramón ovido de 17 años por su edad y porque es de contentura delgada melquisedec es un hombre también de 31 años y es delgado pues joven pues y mi persona pues comenzamos a escalar el muro y la verdad es de que pues a los chavos los muchachos se cruzaron con facilidad a como pudieron a karen le costó bastante yo quedé con ella luchando luchando pero no podía ya se resbalaba ella no podía ya llegó hasta cierta altura pero la verdad que en ese en ese lapso de tiempo en estar luchando melquisedec y mi hijo ya se habían cruzado y ya los había agarrado migración de eeuu ya le habían quitado su mochila ya los tenían neutralizado ya le habían puesto la bota el pie encima de la cabeza entonces al ver a mi hijo solo yo le dije karen dale karen tú puedes no me sandarte no no me y la verdad pues que cuando llegaron ya lo a en ese lapso de tiempo llegaron los agentes de migración de méxico y me decían a mí cruzarte veniste no te cruces entonces pues tuve la opción tuve la oportunidad tuve la decisión de tirarme al otro lado de los eeuu el cual karen no pudo los agentes de méxico la agarraron a ella ella no quería la verdad que no quería pero parece que se fue para abajo y ahí fue donde se volvió la rodilla y no pudo ella cruzar entonces ella está todavía en terreno mexicano está en tijuana exactamente dicen que se fractura el pie el pie izquierdo si te parece que se lastimó la rodilla la rótula de la rodilla del pie izquierdo pero ahorita le van a hacer una radiografía para porque se maneja eso pero parece que no está confirmado médicamente que de cierto es que usted la había agarrado del brazo y las autoridades mexicanas oficiales mexicanos la guiñaron de los pies a ella efectivamente la primera vez yo la agarré la verdad que usted sabe que ella pesa y yo no tenía en qué sostenerme ella me traía a mí también junto con ella hacia abajo entonces ella se se paró en firme en la tierra la segunda vez intenté ya habíamos escalado más o menos un cuerpo de altura o uno tal vez unos seis pies ya habíamos escalado de altura y la verdad pues que como estaba oscuro yo no miré muy bien pero si ya estaban agentes fronterizos mexicanos abajo yo me supongo no estoy no estoy casi seguro pero yo me supongo que sí que ya fue ala pues ya de regreso para abajo por eso es de que ella pues no contaba con no cayó con firmeza o no contaba caer ella por eso es la lesión que tiene creo yo que como como está usted lo echaron preso que le dijeron las autoridades en eeuu cuál es su situación actualmente correcto la verdad es de que pues ya nos ingresaron verdad gracias a dios pues llegamos a ahí hay unos cuartos nosotros le decimos cuarto frío ahí hay unos cuartos los congeladores ahí habían haitianos venezolanos cubanos hasta brasileños y pues en seis o siete horas que tuve ahí me sacaron me preguntaron mi nombre me tuvieron me tomaron las huellas digitales me tomaron me hicieron varias preguntas me tomaron fotos de perfil y de frente me preguntaron que por qué yo había entrado de manera ilegal de quien venía oyendo que un formulario llenaron pues y me hicieron varias preguntas yo le dije que soy nicaragüense y que la situación del país y ellos me dijeron que sí que tenían conocimiento de lo que está pasando en nicaragua entonces procedieron a apoyarnos porque yo miré el cambio en ellos que ya nos trataron de un modo diferente que el que nos trataron la primera vez o sea más amable y más atento y ellos me dijeron que si tenían miedo de volver a mi país yo le dije que sí que tenía por mi vida pues porque la verdad es que ya este asedio con Karen ya es demasiado solamente por el hecho de que ella se manda de un preso político y por pensar diferente y por pedir la liberación de su hermano y de todos los presos políticos hasta quieren matar porque ya nos habían seguido hasta méxico personas afines al gobierno entonces pues ellos me dijeron que si tenía acá en estadounidense que me lo recibieran y yo pues procedí yo en mi zapato abajo en mi pie yo andaba un papel donde aparece la firma de mi familiar que me iba a recibir me lo pidieron entonces al día siguiente ellos me estaban enviando para acá donde mi familiar ah cuando eso fue lunes no si ya el lunes de la mañana pues ellos nos enviaron con una organización que ayuda a los migrantes que es una organización católica como ustedes saben y el conocimiento de todo el mundo que los católicos nuestros sacerdotes nuestra iglesia nuestra religión es la que nos ha apoyado a lo que estamos pues perseguidos por este por esta dictadura correcto entonces usted no está preso actualmente usted está con su familia yo ya estoy yo incorrecto yo ya estoy en libertad a ese día pues ellos me llevaron a un hotel se llamaba este well 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 kickman well kickman algo así el hotel no no la verdad que yo no domino muy bien en inglés pero un hotel bien lujoso bueno ahí este yo con mi documento la verdad que también el familiar mi familia yo ya me había comunicado con ellos y me habían comprado el boleto a mí me llevaron ahí a chicago california en este hotel y cuando ya me hicieron el hisopado la prueba del cobi que gracias a mi hijo melquisede y yo salimos negativo a la media hora procedieron a ponernos la vacuna esa gente no anda con mucho cuento de que hay que me comanda gracias a gracias a quien gracias al país a este país civilizado gracias a este país de oportunidades me pusieron la vacuna que es un derecho de todos ciudadanos eh la vacuna johnson y johnson eh única dosis y entonces después procedieron a mandarme a ese hotel en ese hotel me regalaron ropa porque yo venía de verdad que venía desbaratada mi ropa sucia me dieron zapatos me dieron ropa me dieron de comer bien me bañé con agua usted sabe a térmica con agua caliente y para qué al día siguiente me dijeron me llegaron a sacar a las 10 de la mañana con mucho respeto muy amable me dijeron oye tú tienes el boleto si acá está para dónde vas voy para este a mi destino en Miami Florida donde mis mis parientes entonces ellos mismos me llevaron hasta el aeropuerto me ayudaron en todos los trámites porque usted sabe que aquí es un gran impedimento no hablar inglés ve pero ellos todo eso me ayudaron y acá estoy ya acá donde mi familia correcto correcto usted está en Miami en este momento en Miami Florida exactamente en los callos callos huesos ahora que pasa con bueno su hijo y usted están juntos Melquisede con quien se fue Melquisede también tenía la dirección de unos familiares de él y lógicamente pues la persona cuando los van a son familia cuando los van a pedir a uno no pueden pedir a las personas entonces Melquisede tenía también a una tía de él que la señora tengo entendido que se llama algo así como algo así entonces Melquisede y por ironía y por cosas de un destino verdad también está acá en Miami correcto ambos están en Miami usted su hijo y Melquisede correcto así es así es correcto ahora qué va a pasar con su esposa Karen Lacayo qué ha sabido de ella en este momento sí la verdad es de que pues yo contacté con un amigo que está allá en Tijuana y la verdad es de que hay que buscar cómo ayudarle hay que buscar cómo ella ya está en la frontera que que pase que la dejen o le ayuden a pasar no sé yo estoy pidiendo ayuda eso es lo que yo quiero también saber o pedir que me le ayuden que me le ayuden ya a pasar porque ya ella está en un punto fronterizo tiene temor tiene temor tiene temor usted que la deporten a ella claro que sí ese también yo me pongo a pensar de que tal vez las autoridades mexicanas como está con trabajo el trabajo el poder de las autoridades mexicanas mi temor es que me la regresen porque ellos siempre regresan a uno a Tapachula y de Tijuana a Tapachula estamos a dos días de distancia estamos hablando de diez mil doce mil kilómetros de distancia correcto pero no que la deporten a Nicaragua tienen temor ustedes correcto 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 ahora ahora bien doña Karen doña Karen que él que le logró decir cuáles fueron las últimas palabras de doña Karen para usted bueno ella me dijo no puedo no puedo subir dale vos podes dale vos podes no puedo me dice no puedo me rebalo no puedo entonces seguimos seguimos que el niño ya se tiró me dijo ella entonces la verdad es que este niño si se ha venido solo quien me lo habrá ayudado a estar acá que ya está acá seguro con mi familia su hijo cuantos años tiene 17 años cómo se llama su hijo recuérdeme Ramón Ovidio correcto correcto eh don don José alón don Ramón perdón Ramón 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 Alberto Sosa Rugama correcto don Ramón eh ahora bien va a seguir usted exigiendo eh o va a seguir tratando de comunicarse con doña Karen ha logrado hablar con ella por teléfono que le dice si la verdad que ayer le logré hablar con con ella pues eh donde ella está es un hospital albergue ves también de de procedencia de de religión católica en Tijuana así que ella no se queja si en Tijuana no sé el nombre porque la verdad que ni ella sabe cómo se llama el lugar pero dice que le han ayudado que le han dado ropa que le han dado comida que la han examinado médico está bien atendida verdad entonces yo quiero que me le ayuden a ella yo quiero que que la verdad que alguien pues se digne o no sé desde autoridad o autoridad de instituciones a instituciones alguien que pueda ayudarle a pasar a ella porque yo sé que acá yo sé que acá ya hay conocimiento de ella que que le van a a facilitar o le van a realizar su trámite migratorio acá don Ramón muchísimas gracias gracias por su tiempo a usted a usted don Noel para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional ahora el podcast informativo sobre Nicaragua tendencias la viralidad de las redes sociales este día se aplicó la primera dosis contra el COVID-19 a los mayores de 30 años de los municipios de Nueva Guinea Muelle de los Bueyes El Coral y El Rama en Celaya Central la jornada inició desde horas de la madrugada y finalizó temprano según medios nacionales en Nueva Guinea se destinaron 2.000 dosis de AstraZeneca donde se priorizó a los seguidores del partido de gobierno este martes la vacunación también continúa en Managua y San Rafael del Sur cada vez es menor la cantidad de personas que llegan a los puestos habilitados en la capital en comparación con el inicio de la jornada sin embargo algunos reportes indican que ciertos centros cerraron alrededor del mediodía el miércoles 29 la vacunación llegará a la costa Caribe Sur donde se habilitaron 11 puestos el régimen no detalla cuántas dosis han sido destinadas y aplicadas en cada municipio aquí termina el episodio de ahora de artículo 66 continúa informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com síganos en nuestras redes sociales nos encuentra en facebook twitter e instagram y suscríbase a nuestro canal de youtube hasta la próxima la información veraz y de primera mano está ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país compartí y pasa la voz cada municipio ¿no te perdás el podcast? no te perdás el podcast